Vale, chaval, he estado investigando Tema de la libertad de las provincias Y dicen que principalmente Tienen que ser de tu cultura y religión Entonces que una de dos O aceptamos alguna cultura O Pues esperamos pacientemente Para integrarlas Menos sodianos hay muchísimos, tío 340, eh Si les aceptamos, tío Partos tenemos también Derecho de matrimonio mixto Se están integrando, en teoría Pero claro, es que saber a qué ritmo va esto, ¿no? Es que son muchos, tío Y solo los macedonios pueden ser nobles, eh Vamos a probar, tío Felicidad por cultura más 5% Vamos a perder Esta abriaz y cultura Y los nobles van a ser un poco más infelices Pero quiero pensar Que va a merecer la pena A ver, parece que va rápido, tío Yo qué sé, si es por probar, chicos Si es por probar Porque tampoco Me da la sensación De que podamos aguantar Así muchísimo tiempo ¿Sabéis? Bactra En cambio a los nombres Aquí o algo Nada, podemos hacer otra ciudad Voy a poder hacer más edificios Deberíamos hacer rollo Edificios rurales también Vale, y me han declarado Guerra de Independencia Aquí Vale Ya hemos completado la misión De urbanizar Bactria Bactria está muy urbanizada En comparación con otras regiones De Persia Lo que a su vez nos ha hecho Bastante ricos El establecimiento de nuevas ciudades En la región Capital reforzará Nuestro comercio Nuestra riqueza Y nuestro crecimiento demográfico Pues venga Atracción de migración Y felicidad de la población local Bastante fresco La verdad Vale, la siguiente Es cultura greco-bactriana Que nos pide Que tengamos Gran Templo O Gran Teatro Y esto hay que desbloquearlo Y no me acuerdo Que tecnología lo daba Gran Teatro Integración económica Gradual Y Gran Templo Religión abierta Y esto va a estar en Esto va a estar en Religioso seguro Educación religiosa Religión abierta A ver, no está muy lejos Podemos ir a por este Yo creo que la religión Es más importante Que la cultura Porque luego la barata mucho Se han hecho tres tecnologías Así que bueno De momento No vamos a hacerlo Vale ¿Quién más se ha revelado? Aquí What? Y el gobernante Se es soltero Tío Puedo adoptar a alguien Son muy mayores A ver, podemos casarnos Con esta de 54 Y a ver si suena la flauta La verdad Tío, esto va a caer ¿En serio? ¿Tú me van a sediar La fucking capital? Vamos a palmar Tío Me van a sediar La fucking capital ¿Qué táctica están usando? El conejo A ver si llegan estos Pero yo creo que no Me van a sediar la capital Esto es una putada increíble No va a aguantar un tick más Ni de coña Tío, qué liada más grande esto Tengo que poner una fortaleza En la capital Venga Por favor Estos me están ocupando Provincias aquí también Esto es una putada enorme Hermano No quiero que muera aquí nadie Ay, por Dios Y perdemos Me cago en la puta Me van a sediar la capital Tío Tío, qué mala suerte Es esta, ¿o no? Venga, por favor Nos derrotan instantáneo Ay, Dios Nada Esto es una putada Que flipas 99 Esto está ganado, ¿no? Me cago en la leche, tío Esto es una liada tremenda, ¿eh? A ver cuánta peña nos palman Seis poblaciones, ¿no? Bueno, nos han esclavizado a dos Si nos han matado dos poblaciones O sea, seis poblaciones menos, tío Voy a poner aquí una fortaleza inmediatamente Qué puta cagada, tío Esto es muy, muy duro, ¿eh? Oh, Dios Qué follada nos están pegando estos Te voy a meter fortalezas, tío Vale, aquí que podemos pillar defensa de arqueros Vamos a pillar disciplina de arqueros Y aquí vamos a pillar impuestos nacionales Qué pesadilla, tío Tengo que meter fortalezas en todas las capitales de provincia, tío Luego ya bajaremos el mantenimiento o algo Pero esto es increíble, tío Aquí me falta dinero, ¿no? Vale, a ver Estos que me están atacando ¿Dónde cojones están? Tapuria ¿A qué son estos de aquí? Buah, pues se viene tremendo fulanex No sé de qué me están atacando estos tíos, la verdad En parte, a mí ya que teníamos una fortaleza nivel 1, ¿eh? Pero no ha bastado Diosos me están asidiendo gratis por arriba Yo alucino con la puta a ella, tío Ahora les vamos a conquistar, al menos Qué raro esta guerra, ¿no? Venga, a ver si estos llegan a tiempo Y va a criar para subirla de nivel ¿Qué tendría que hacer? Una inversión de... De esto Capacidad de infraestructura de fuerte más 1 Yo entiendo que es esto, ¿no? Pero que me quiero gastar el poder Aquí supongo que sí, tío Como me han jodido, ¿eh? Nos han pillado más de población, tío La saqueamos de una, vamos A ver, aquí pillamos algo de territorio, al menos, tío Tú, para ya de esclavizarme, gente Pesados, coño Vale, en Bactia puedo meter una fortaleza entonces Necesitamos... Muy poca gente Vale, necesitamos población Más que nos han fastidado bien, ¿eh? Me falta capacidad de población aquí, ¿eh? Cago, estudio un edificio, tío A mí aquí vamos bien, ¿eh? Ya está totalmente ocupado, ¿no? Están en guerra los elucidars con alguien parece ser, ¿eh? A ver Disolvemos las levas Estos están retirándose que no podemos Y aquí ponemos este tipo de gobernante Y por lo que sea Ya no importamos ciertas cosas, ¿eh? Parmenion Frío Está pasando fucking frío, tío Vale En fin, vamos a repasar las misiones A ver, cultura creo que... ¿Quién me ha atacado ahora, tío? A una rebelión A ver, normal, ¿no? Pues nada, jugar aquí al tía pillo un poco, ¿no? No es pillón Fuck Pero bueno, creo que da igual, ¿no? Vale Vale, ya está, ¿no? Vale A ver si ahora podemos Ya retirar las tropas Y estar tranquilos durante un tiempo Estoy bajito de estabilidad también, ¿eh? Vale Vale, tenemos una provincia un poco desleal Pero es lo que hay Vale, a ver ¿Cómo vamos por aquí? Esto se está convirtiendo Al... A un paso muy lento, ¿no? A ver, lo que necesitamos ahora es subir las tecnologías Y pillar estas tres cosas Claro, pero ahora que lo pienso También voy a necesitar inversiones provinciales, ¿no? Para hacer todo esto ¿No? Claro, porque si tengo que meter un gran templo Necesitamos huecos sí o sí Y aparte quiero meter Otro edificio Nos falta comida, tío Ah, no está subiendo Vale, vale Ah, retirando las... Habiendo retirado las tropas Me necesito espacios de construcción 100% O sea, que esto vamos a darlo Porque lo necesitamos O sea, si lo he entendido bien Sí, ¿no? Ah, bueno, no es en la capital Lo puedo cancelar No, no Bueno Vale Ritos aceptados Lo de Fug Era felicidad de cultura integrada Eso está muy bien Es que todos estos están súper bien también Estos eran como más buenos Rollos Si te ibas a... Te ponías... Mira, lealtad de provincia, tío Estos están súper bien también De inversiones provinciales O sea Los cívicos son más de dinero y tal Habría que meter más sitios sagrados La verdad Vale Y de región abierta Ok, entonces Necesitamos En estas tres ciudades Meter un gran templo Que aquí puedo Aquí puedo Y aquí puedo O sea que perfecto Vale Pues no hay que hacer Mayor inversión que esta Vale De que hacer eso Sogdiana Nos falta Un mercado Y oficina de impuestos Por algún lado En Sogdiana 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 Es esta provincia Provincia Vale Oficina de impuestos Y mercado Nos falta aquí Vamos a ir haciéndolo Vale Con esto Tendríamos medio Otra provincia O sea Nos falta Ahora hacer las inversiones Que como siempre Nos faltan puntos ¿Qué es esto? Ciervos Animales silvestres Ok Vale Cultura greco-bactriana A pesar de las clases Altas de Bactria Están compuestas En su mayoría Por griegos macedonios Seguimos sintiéndonos Como extranjeros En esta tierra En lugar de imponer Nuestra cultura griega A los ciudadanos Persas de Bactria Debemos forjar Una nueva cultura Greco-bactriana Que conserve Los mejores elementos De ambos pueblos Y más Felicidad Por las culturas Promovidas Vale Alexandria en el Oxus Nos pide Que Alexandria Tenga una biblioteca Gran templo O gran teatro Y al menos seis construcciones Vale La biblioteca La puedo ir haciendo El gran templo Y nos va a faltar Una más O sea que esta es muy viable También esta misión Y una familia Se siente despreciada Pues ok Bro A ver El gran templo Dos Doscientos trece Ah es que es bastante caro El gran templo Hostia Este evento es un poco mierda Vale Le puedo meter aquí A ver Gran templo Mete Lealtad También Hostia Para mí no es Vale Nos falta alimento En esta provincia En esta provincia Y es que no le puedo importar Ni nada Y porque esta en concreto Esta ciudad Pues no se sabe La cede Aristofonte Y en el atorio hay que poner un tipejo También Voy a poner este Ya que están descontentos Pues oye Vale El tema es ¿Por qué no invento ahora? Yo creo que voy a volver a Cívicos Capacidad de población Del 10% Eso es brutal Cuesta construir caminos Que eso nos venía bien también Salidos de personajes Todo esto hay que ir pillándolo Un real para el racismo Introducido En puestos nacionales No sé Igual ya no renta tanto Ir por aquí En verdad Estoy pensando O sea Esto de pedagogía Está brutal Más 10% de población Pero después Igual volvemos A la toria Vale Y aquí me faltaba Un edificio ¿No? Hemos dicho El granero A ver En la provincia De esa que falta comida ¿Cuál podríamos dar coroneros? En verdad Que hay nobles Voy a meter una academia Y con esto Es otra misión Completada En principio A ver Aquí es donde Claro Es que aquí falta comida Porque es una provincia aislada Esta no tiene que haber Conquestado Aunque en verdad Nos viene bien Porque hemos conectado Todo esto Vale Vamos a pillar La capacidad de población Y creo Nos vamos a meter En avances religiosos Porque esto De ir pillando Felicidad y tal Creo que va a estar Muy bien Más comida Lealtad de provincias Nos va a dar Mucha estabilidad Es una importante Ciudad helenística En Bactria Fundada por Alejandro La población En esta ciudad Es mayoritariamente griega Y han solicitado La construcción De templos y teatros Deberíamos invertir En esta ciudad Y convertirlo En un próspero centro cultural Gana crecimiento De la población Capacidad de población Felicidad cultural Y nivel de civilización Proteger la frontera Esto nos pide Que hagamos fortalezas A muerte Bastantes además O sea Nos faltaría hacer Por lo menos Una Dos Tres Cuatro Y cinco fortalezas A ver que no lo veo mal Pero ya no son Como tan útiles Siendo que tenemos Esta región Y aquí nos siguen Faltando las inversiones No sé si puedo Hacer alguna Ya Sogdia no puedo Meter una De capacidad De población Por ejemplo Aunque vamos bien Voy a meter Una de De rutas De importación Mejor Y puedo tomar La decisión De adoptar Una monarquía Estratocrática Que no va A pasar De momento También se va A revelar Una provincia Pronto O sea Que yo que sé Estoy pensando Que igual Podríamos subir Aquí De nivel Esta ciudad Y hacer Planeros A ver Puedo acumular Simplemente El dinero Y luego Hacemos algo Con ello Definitivamente Es imposible Acumular Influencia Política En esta Partida Vale Y ahora Que hemos Integrado A los Sordianos Me pregunto Si a la hora De levantar Tropas Sacamos más Si Sacamos Unos Cuantos Más Vale Son muy Ideales Estos Pero bueno Poco se puede Hacer al respecto A ver Algo que no me Requiera Influencia Política A este Me falta Hacer una Inversión Más Vale Podríamos intentar Quitarnos Esto Todo Me requiere Influencia Política Salvo La de las Fortalezas Así que Intuyo Que vamos Hacer De las Fortalezas De momento Vamos A tener Cuidado No hay Nadie Así Muy Enfadado Voy a Poner Que Me Posee Esta Vale A ver Tema Fortaleza A ver Tú 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 esto viene súper bien. Stakana creo que también me pedía, ¿no? Stakana sí y oscobar. Vale, pues me falta una aquí y lo tenemos todo. F por la economía un poco, supongo, pero lo que hay. Nos podrían dar menos mantenimiento fortalecido o algo así. Fuleu4. Vale. Artaserse, tío. Vaya nombrecito, eh. Aracosia. Me mola el nombre también. Ahí está la rebelión Baja Shakarta. Saco los mercenarios, tío. ¿Me deja completar la misión de la frontera sin terminar las fortalezas? Vamos a esperar a que se terminen. A ver, mira, aquí sacamos 7k. Estos que se vengan aquí un poco a defender. Fin, ¿qué se le va a hacer? Es un poco putada tener que estar así todo el rato, pero es lo que hay, tío. Ya. Eso ha sido la tontería. Vale. Intuyo que sí, que se les ha pasado la tontería. Vale, pues se nos ha ido un poco a la mierda de economía por las fortalezas, pero bueno, puedo bajar el mantenimiento. ¿Verdad? No mucho. Es un poco calentada esto, eh. Vale. Lo siento. Refundar a Alejandra Ternita. Tiene al menos 4 construcciones. Pues vamos allá. Claro, ahora tengo mucha fortaleza. que mal no van a venir, ¿no? Pero eso qué. Si no la economía... Vale, ¿qué ciudad será? Aquí. Pues aquí vamos a meter esto, esto, esto. Hay nobles, pues vamos a meter una academia también. Con esto estaría. Vale. Vale, y tenemos ya suficiente influencia política para hacer la inversión que nos faltaba aquí. A ver, esta la hacemos después. Aquí. A ver, ¿aquí qué podemos meter? A ver, la más barata, ¿no? Una de estas dos. Se mete una ruta de importación y le metemos comida. A ver, la más barata. Ay, fue que influencia política, eh. Vale. Otra rebelión de Shure. Ah, por eso no me dejaba quitarle la fortaleza. Están rebelados. Mira, sacamos 31 cas, eh. Ni tan malo. Vale, y completamos la misión de la salatrapia margiana, que nos da capacidad de población y felicidad de la población local. Y es la cercana provincia de nuestro imperio, junto a Bactrianes y Sordianes, vulnerabilmente a las hordas partas. Vale. La ciudad de Yonasium nos cuesta 200 de oro y gana crecimiento de población, capacidad, y 4 de población de ciudadanos de cultura y religión estatal. De locos. Y Yasianion se vuelve ciudad. Ah, bueno, pero voy a acumular el dinero primero. No me asediréis, putos. Coñazo de región. Velocidad de recuperación de los ejércitos. Vamos a darle a esto. Que estoy en gara con estos también. Sí. Pues se puede venir. Vale. Es como que se han medio independizado. Y se han unido a un país enemigo o algo así. Claro, aquí no tenemos ingenieros. De momento. No, no, no. No quiero ocultos raros. Vale. Refundar a Alexandria Tamita. Ya la podemos completar. Refundo a Alejandro Magno. Vale, lo de siempre, ¿no? Nos da un montón de bonus. Cambia su nombre a Demetrias Bactriane. Ok. Planeo de Bactria. Todos los territorios con bienes de comercio alimentario. Tiene un asentamiento agrícola. Esto es caro, pero se hace con dinero. O sea que está bien. Y nos dan dos inversiones provinciales gratuitas que nos puede servir para completar un poco otras transmisiones. Sin volvernos locos. Jhonios. Es que jhonios son herénicos, tío. En plan, no vamos a matar a nadie. Vale, vamos a completar la misión de la ciudad esta. Mientras tanto, conquistar Corasmia. Con 100 de oro ganamos reclamaciones en Chomaría y Corasmia, que no sé dónde están. Chomaría. Ah, bueno. Está bien. Y Corasmia, que no sé dónde está. Corasmia con C. Vale, pues vamos a invadir todo esto. Me parece bien. No sé si ganaremos. Esto sí lo vamos a saquear, porque son... Taiyuan. No sé qué. No sabemos ni qué es eso, o sea que... Y nos vemos todo. Vale, pues... Disolvemos. Y colocamos un nuevo gobernante. Y vamos a hacer la misión esta. Corasmia es fértil y rica. Ojalá. A ver, si acumulamos mucha paz hay que ir haciendo los asentamientos comerciales. Y completarla nos cuesta oro también. Perdón, asentamiento agrícola, ¿no? Es esto de aquí. Pero aquí, por ejemplo, que ya hay una... No nos va a salir, ¿no? Entiendo. Bueno, a ver. Tenemos aquí reclamaciones ahora, ¿no? Viene Taiyuan. Acabamos de pelear contra esos tíos. Joder, Parnia... Ojito, ¿eh? Se ha petado a los selucidas, tío. Esta gente da miedo, ¿verdad? Taiyuan, ¿quiénes son, tío? Es este país pequeñito de aquí. Bueno, podemos mandar un ejercito allí y ya está. Es que hay que atacar pronto porque si no igual se nos va la claim, ¿sabéis? ¿A qué suba Sayo? Wow. O sea, que Taiyuan igual está liado con Ciento y la Madre, ¿o qué? No. No está liado con nadie. Debería ser bastante gratis este territorio. Esta región es Chomaría. Vamos a ver por Chomaría. Vale. Vale, a ver. Sinceramente, estos deberían poder ganar aquí fácilmente. Pues estos tíos dan miedo, ¿eh? Los parños estos. Estos igual van locos, tío. Llegado de los hijos de Artajerges II. No ilusiona, ¿eh? No ilusiona a ver que igual les ganamos, tío, pero... Hay que atacarles también. Están ahí con alguien. Yo creo que no. Corazmi y Tapuria. ¿Qué región es Tapuria? ¿Qué región es Tapuria? No. Habría que unificarla, ¿no? A ver, podemos atacarles ya que estamos por aquí, ¿no? Vale. Pues esto está ganado. A esta hasta podría no comérmela, la verdad. Esto es par de otra región. O sea que vamos a no comérnosla. Aquí necesitamos también asediar esta provincia. Voy a ir a la guerra a ver qué pasa, tío. Si hay que tirar de mercenarios, pues ya tiraremos, ¿vale? Pues que tenemos que llegar hasta aquí. ¿Puedo sacar algún mercenario por aquí? Que hay uno de 7K. Para que nos vaya asediando un poco esta zona. Ah, igual nos parten, ¿eh? Esta gente, tío, no lo sé. Avances de la teoría. Si la tecnología no me la juego, tío. Si fuera otra cosa. Vale, a ver cuántas tropas tienen y esas cosas, tío. A ver, estos me van a dejar de hacer Furanex si el territorio no está conectado. Yo creo que no, ¿no? No. Tenemos que ganar la guerra a los partners estos. 12Ks tienen aquí, ¿eh? Me van a partir la cara. Es que probablemente sean súper buenos combatiendo, tío. Vale, el tema sería un poco dónde coño tienen la capital. Estos tíos han partido a los serúcedos, ¿eh, chavales? La capital está aquí. Guau. Vale, espérate. Vamos a asediar esto primero. Guau. Mi pavo ha ganado las olimpiadas, tío. De putos locos, la verdad. Y aquí nos parten, ¿no? Literalmente. Que son dos partos. Mirad la cantidad de tropas que traen, ¿eh? Allí yo también he estado sin moral, pero te ven mucha gente, ¿eh? A ver, se ocupó la región por la que he declarado la guerra y tal. ¿Aquí le huipeamos o qué? Vale. Tiene mucha peña, tío. Tiene mucho, mucho peña. Igual me he calentado aquí, tío. Porrasca algunas... Alguna paz que esté bien. Me atacan aquí. Me puedo retirar. Me dan duro, ¿eh, chicos? Igual me he calentado. Y sin el igual. Vale. Yo creo que ha habido calentada. ¿Es este el fin de la campaña, chicos? Igual podría haber reforzado con estos. Pero es que como que veo, súper clave que ganemos aquí. Van con engaño. Es que lo mejor que se nos da es cuello de botella. Bueno, un día duro para la iglesia, ¿no? Podríamos ir diciendo. Me he calentado. Oficial. Vale, este asedio se ha ganado. Y este es el objetivo de guerra. Menos 30%. La madre que parió. Provencia de Coraz, mío. Es esta, ¿no? Está full ocupada, tío. Aquí algo falla. Ahora es el momento en el que la silucia tendría que atacar, chicos. Pero no lo veis, claro. Me están dando muy duro, ¿eh? Aparte es que corren que se la esperan, tío. Es que podría haber ido a asediar la capital. Pero yo creo que hay que apagar fuegos, ¿no? Me pillan. Pues que tiene mucha peña, tío. Yo creo que con el ejército principal... Se complica. Wow. Sí que me están dando duro, ¿no? Es que tienes que dar tiempo a que pase un mes. Ah, el que pillan es a este. Venga, ponemos a asediar la bacteria, tío. Alianza de Amirigia. Venga. ¿Te vienes a la guerra? Llamada a las armas. Voy a molar, ¿eh? Oye, un aliado, ¿eh? Poca broma. A ver, están dispersos, tío. Dentro de lo que cabe, ¿no? Ah, ya han liberado esto. Pero ¿cuánta peña tienen, tío? ¿Qué cojones? Se me ha ido a la olla atacando a estos tíos, ¿eh? Vale, vamos a juntar todo en bacteria y a ver si podemos ganar una batalla. Hostia. Hostia. Palmo contra esto, tío. Tienen menos moral. What? Entonces este es mi ejército principal, ¿eh? Avances religiosos. Piago militar. Modificador de peso del ejército. Disciplina. Ah, el propio es un poco de disciplina, tío. Es que esto de pillarlo en plan cobarde, me duele, ¿eh? La verdad es que si no, ¿qué pillas, tío? Tío, ¿pero cómo puedo palmar? Contra esta gente, tío. ¿Cómo me están partiendo el lomo, tío? Que aquí me dan con todo, ¿qué? Vamos a ir acercando a estos a Bactria, ciudad. Si podemos hacer aquí una batalla defensiva o algo, tío. Vale, aquí parece que ganamos una batalla, tío. Igual empiezan aquí a reforzar con todo y nos quedamos en la leche, ¿sabéis? Y cae Bactria ya. ¡Oh, my God! ¿Qué Python me están dando, chicos? Estoy flipando en colores. Yo estoy flipando en colores. Increíble esto, ¿eh? Wow Ya cuando he visto que se habían petado Los selucidas he dicho Sospechoso Pero claro A ver si juntamos todo En plan doomsack, tío Pero es que una sí, claro, tienen tantas tropas Que es difícil, ¿eh? Venga, por favor Una victoria es una victoria Aquí espero ganar Es que no me paran de asediarme cosas por ahí, tío Es un poco doloroso Generalidad táctica A ver, que esto es otra fortaleza Ganamos Bactra Que hay que ir hasta aquí arriba A por estos mendas Y nos palman peña, tío Es que ni a lo rápido que aserían encima A lo que llego yo Es que ni aún habiendo metido fortalezas, loco En plan, ¿qué cojones? Un APA del 100% Va a doler Que flipas, ¿no? Y eso no pasa nombre Ni cosas de esos, tío A ver, podría sacar algún mercenario más Intentar colarlo por ahí, tío Yo qué sé Tiene algún mercenario contratado ellos Eso estaría bien No No le hace falta La clase que pillaré aquí estos tipos, por ejemplo Los mandamos a hacer un asedio por ahí En plan épico Esto es batalla defensiva en montaña, tío Aquí vencemos Voy a esperar a que se le bloquee a este Y aquí habría que liberar este asedio Puede con una sola tropa, tío Vale Igual tenía que haber pillado algo militar, sinceramente, tío Eso está súper bien Pero, claro, es que igual tenía que haber pillado algo Disciplina o algo así Para echarnos un cable Yo qué sé Esto lo palmo Ok Me han metido aquí todo Y me han dado a ver asediar todo, ¿no? Y aquí no hay progreso del asedio Fuck me Si sea lo que lleguen a Bactra me lo habrán tomado Obviamente Puedo sacar aquí 9Ks Es que se me ha volado el dinero, ¿no? Qué cabrones, tío Están defendiendo aquí A ver, me han dado tecnología militar A esta la vamos a avanzar pronto Supongo que puede ser clave eso, tío Vamos a intentar venir aquí rápido Y a ver si podemos hacer un ataque así épico Que llegue a tiempo Es que mira lo rápido que ha sido Tío, en qué sentido tiene, tío Llamada a la paz Pero es de la otra guerra A ver, puedo forzar aquí A ver si me entras llegan estos otros Es que palmamos, ¿eh? Es colina esto o algo Y cae el asedio Me cago en la puta madre, tío A ver, si ganamos esta Pues igual no se puede hacer algo Están metiéndolo todo ellos Hemos ganado Con estos 14k Si igual pegarnos aquí Es buena, quizá Gurang Hemos tomado esto Que es el objeto de guerra Hemos intentado pillar esta provincia de aquí Que probablemente asedimos Otra provincia entera Es que esto no sé si lo ganamos Si no refuerzan, ganamos Y no refuerzan ¿De aquí qué pasa? Que me están atacando, ¿no? Estos son mercenarios, quizá ¿Estos son mercenarios hostiles? No, no hay mercenarios hostiles Hostiles Ya aquí sería épico llegar a la capital Pero es que tengo que hacer dos asedios Por lo menos A ver, no es tan loco, ¿eh? Tema si llego a tiempo, tío Igual podría estampar el ejército Contra este asedio No sé, vamos a mandarlo a ese asedio Me parece más seguro Estos atacan o no atacan, tío Sí atacan Pero ganamos Y estos se suicidan también Buena noticia, yo creo O no es tan buena noticia No lo sé Estima que me estamos comiendo El malus negativo, tío Vale, aquí se asalto Vale, buah, esto es brutal Y ahora su capital Dime que ganamos esta batalla Por favor Sí Nice Hemos ganado una batalla por aquí, creo O algo Puta, ya, tío Nos derrotaron en Bactra A ver si tomó su capital Tienen muy pocas Muy poca guarnición Esto es todo mi ejército, ¿eh? Es que si saco a estos es liada, yo creo A ver, con suerte no da tiempo a pillar mucho Se han quedado 200 hombres, tío Puta madre A ver, puedo gastar esta vida Sacar oro y pillar unos mercenarios Y yo creo que pueden ser clave 154 Mierda No he visto que venían tropas Y me digas Me cago en la madre Que parió Y no les va a dar tiempo a retirarse Si pasas un mes justo Ya en el 23 de junio No se van a retirar Esto es un stock wipe Acabo de tirar dinero, tío Ah, qué putada Pero si es que Si tengo que traer gente de la India Esto es un Esto es una Liada que flipas Aquí hay No sé, con estos que hago Seguiré esto más rápido Yo creo que es igual Suena la flauta Y no me los wipean No suena la flauta Ah, no se retiran muy lejos Si ya hacemos aquí Una rebelión, ¿no? 184 Aquí va Y estos los puedo reclutar Están exiliados Así te dan el dinero Con esta gente, tío Están exiliados Pelean contra ellos Muy raro, ¿no? Joder, macho Qué rabia Cohetía como 200 de oro A la basura, tío Me da rabia, tío Porque es como Por tan poca diferencia De trocas Vale, esto es que combaten Mejor nuestras tropas En montaña y tal Otra opción es Venir hasta aquí Y pillar a los mercs Ajura ha caído Que es su capital Se intenta ir pillando Capitales de provincia Él está volviendo Tío, que rabia Me da haber desperdiciado Me da haber desperdiciado Tiene aquí ya 9k Joder, macho Una paz blanca Y damos al menos 10 puntos Sugiriendo Me pido un 78 Es que está Estúpido Tien, tu Gracias, por ver Y Eee... Otra tradición militar Defensa de arqueros Yo que sé para qué tanto arqueros la verdad A ver, la realidad es que si pillásemos Estas dos provincias ¿Cuántas guarnición hay aquí? Aquí hay bastante No les pillo, tío Se han vuelto desleales Ah, me cago sin dinero, me cago en la puta madre Es que esto no sé si me lo huipe Tío, para mí como que tendríamos que tener un poco más de puntuación, ¿no? Todo esto será por la capital, no creo, ¿no? Esos son mercenarios Bacta recuperado Estamos en ocho, tío Otra tradición militar, ¿qué está pasando, tío? Ah, que tengo un montón de puntos acumulados Bacta obtiene tres innovaciones Claro, porque los mercenarios ganaban también Otro invento Vamos a pillar aquí disciplina Ah, que hemos ganado tres innovaciones Claro, lo he entendido yo mal Mira, defensa de fuertes Nos habría venido bastante bien antes Y más defensa de fuertes Vamos a pillar todo esto, tío Vale, 16%, tío No me da nada Porque no le puedo pedir nada Porque no conectamos el territorio O sea que esta paz habría que dar nada antes, 100% Por desgracia Por desgracia De aquí le podemos pedir un buen cacho Y ¿sabes qué? Lo voy a hacer Madre mía Perdonad por el capítulo tan largo Y supongo que habré estado como muy focus Hablando muy poco, tío Pero me alegro mucho de haber ganado esta guerra, tío Solo nos faltan los civiestos Que es un país de mierda que nos está atacando A ver Esto es héroes, tío Estos bichos A ver Vamos a poner líderes por ahí Vamos a tirar impuestos A ver si aguantamos hasta acabar con esta otra guerra Y yo qué sé Aquí traigo caballos mismamente Me da un poco igual Vale, y me gustaría jubilar Levas realmente A ver, no palmó pasta ahora O sea que está bien Podemos acabar tranquilamente Tengo muchísima influencia política, ¿eh? Ahora haremos cosillas con la influencia política ¡Oh, Dios mío! ¡Qué puta guerra, tío! Ha estado guapa, ¿no? Pero, joder, no contaba yo para nada Con que estos tipos estuvieran tan tochos ¿Qué pasa? Que esto es leal 10 de lealtad No basta con eso Vale Estos han combatido tanto Que por eso creo que no se han dado Tanta experiencia militar antes ¿No? Algo de eso habrá sido No se pueden disolver guerras Levas al estar en guerra Vale Vale, pues en principio Acabamos con esos tíos Y ya está Joder, ahora tenemos bárbaros aquí Es que tócate la polla, tío País complicado, tío Pero está guapo también Yo que sé Avances marciales Que me tengo que calentar Y venirme por los avances marciales Que no me apetecía nada Pero bueno, tampoco es el fin del mundo Vale, pues en principio Ya seríamos esto Y se acabó, tío Y podremos estar en paz un tiempo Espero Yo no quería esta guerra Total que el objetivo De hacer esta guerra Que era pillar estas provincias también No lo hemos hecho O sea, que ya ves esto Un poco lamentable Todo al final Y ahora me atacan los selucidas Mira, yo me pego un tiro En los cojones, chicos Ahora mismo me pego un tiro En los cojones Ahora mismo me pego un tiro En los cojones, chicos Ahora mismo me pego un tiro En los cojones A ver Vamos a intentar Alargándola o algo, tío O sea, entre que vienen y tal Que suba la puntuación A ver qué coño quieren Quiero estar tranquilo, chicos A ver si cuando estemos en 10 puntos O algo Puedo mandar una paz Es que literalmente No tenemos tropas ya para mandar Estamos secos, chaval Igual no suena la flauta ¿Eh? ¿Qué quieren? Provincia de Paramisenda Bien, con muchos vasallos No sé qué provincia es eso Para Pa Joder No pide nada el cabrón Es que no Es que O sea, ya hemos gastado todo Tío Es que literalmente estoy seco No me ayuda a mi aliado Eso sí A Mirigia me ayuda Con sus 4K Fatia de combates Y ya Es que ¿Cuántas tropas tengo, tío? Ah, no sé Por recultar gente Ahí vienen Con 2K ¿Por qué me asidían Tan rápido, tío? O sea, ¿cuál es? ¿Cuál es el lore? No me harás paz, ¿verdad? Campeón A ver Activar habilidad colonias militares Tres inversiones provinciales gratuitas Esto es God, chaval Guay, muchísimo lore, ¿eh? Aquí Estaría guapo leerlo Ya lo leeremos Lo prometo Lo prometo No me harás paz Por casualidad, ¿verdad? Equilibrio el militar Menos 50, chavales O sea, en plan No sé qué dioses Podríamos rezar ahora mismo La verdad Ni una blanca Así traviesa, tío Tío, le cedo a esta provincia A tomar por culo, tío Es que ese igual No sería mala, ¿eh? Cada vez aquí me la puedo jugar Asediar algo Pero si me plantan aquí De repente Todas sus tropas ¿Qué? Tío, los putos parnios, tío Madre de Dios Es que estoy Estás tú como para jugártela, ¿sabes? Ah, nos va bien Jugar defensivamente, supongo Es que asediar esto sería God Ahora vamos a intentar alargar Todo lo que podamos Que ahora mismo vamos ganando Tampoco pierdo nada Por intentar alargarlo Si meten 10 millones de tropas aquí Pues oye Pero esto es ¿Qué es esto realmente? Pues un zorro, la verdad O sea, en teoría está 15 o así Está 25, perdón Deberíamos poder llegar A optar el zorastrismo No Por el Enos Somos Somos Elendos Partida dura, ¿eh? Jugar con Bactria, chicos A ver si nos independizan estos Esto igual ni lo gano Que ese pio es inmoral Igual suena a la flauta, tío Pues hemos ganado Oye, si le asedio esto No hay mucha rebelión Este mongol es desleal Le había dado cosas, ¿verdad? Ah, sí Y el tonto ahora es desleal Pues nada, tío Es que ya no puedo hacer Más Clicks, ¿no? A ver, podría mandar algún Alguna tropa al norte Tío, una paz, por favor A ver, estos atacan ¿Hay algún Algo que no haya reclutado? Aquí no he reclutado Sacar aquí estos dos K's Y mandarlos aquí, tío A ver si aparece la Virgen Paz Blanca inminente Ojalá Oh, una inversión provincial gratuita Guerra civil Oh my god Pero eso es por personajes desleales O sea, eso yo creo que tiene solución Levantamiento Parning Y estos de Crestata Que se han levantado, tío What? Ah, que la gente se va sumando A las rebeliones En este juego, es verdad Pues me interesaría bastante Terminar con esta guerra Ah, esto está avanzando, tío Están chilling Nos calentamos, tío Pequeño sería aquí Cagamos Esto lo ganamos En principio, sí Hacer rapete Nice Y Maruka También lo hemos ganado Vale, pues esta guerra Debería estar down, eh Esta otra en cambio No es la mejor noticia No es la mejor noticia No es la mejor noticia Vale Vale Y no es asedia Nada Solo No me dan blanca Pero están cerca, tío Yo que sé Vencemos aquí Y Rhea Y Rhea También está tomado Esta guerra debería estar terminada 100% Dios santo bendito Dios santo bendito Qué sentido Qué sentido está teniendo este capítulo, tío Una hora y cuarto Llevamos Mama Quiero la paz Te lo juro, tío Os lo juro que quiero la paz No, tío O sea, basta ya, tío Esto es una rebelión Ay Basta ya, tío No hay voz Una de estabilidad, tío Por los putos suelos Y los celciedas Que están haciendo Ah, que tienen El imperio dividido Pues igual me podría haber calentado A sediar más Vale, avances cívicos Necesito algo de estabilidad Tío Estabilidad nacional Lealtad de provincia Ya, los maurias Ya, los maurias Mira, tío Yo creo que He demostrado bastante, tío Que esto es una puta fumada Chicos, creo que Creo que Creo que hasta aquí Creo que hasta aquí El último episodio De esta campaña Estoy ya Absolutamente Quemado, tío De jugar con este país Y hice esta campaña En su día, además Está guay El árbol de misiones Me alegro que está en español Y creo que lo dejamos por ahí Poco más, chicos Cuidaros mucho Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao Chao